Música Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más cuando las de Iphone Air Ahora ya casi sin recursos, prácticamente no tengo aquí nada de comida Debido al bunkercito de ayer Vamos a echarle otro ojo, para ver que se nos ha quedado atrás Importante Así que vamos a ir otra vez Nos quedan 6 horas todavía para revisarlo Lo malo es eso, no tengo nada de comida Pero en principio ya están, todos los que tenían que estar muertos están muertos Así que no deberíamos de tener problema Vamos a hacer una pequeña revisión y después vamos a ir a A sacar más cajitas, abrir más cajitas, a ver si hay suerte Y ya que no nos tocaron los motores en el bunker A ver si por casualidad empiezan ya a dropear cosillas En el bosque o por ejemplo en piedrecillas A partir de aquí Bueno, vamos bajando Vamos al primero Ya empezamos además a entrar bien aquí el lag y este Aquí tenemos lo de la energía, concho Cada vez va peor esto Va a ver que el generador Llevará un tiempo para establecer el suministro de electricidad a los pisos inferiores Cuando el generador funcione a toda capacidad podrás llegar a ellos con el ascensor Según me comentaron, deberíamos de coger los barriles Yo no sé si esto se podrá coger Teóricamente estos barriles no se pueden coger Tampoco nos hablaré para nada No sé quién dijo aquí que se podrían coger los barriles Pero no se puede Algún trollcete Vale, nos vamos de aquí Si me deja moverme esto Porque mira que va tirado Luego tengo aquí mi cadáver Vale, vamos a ver que se me ha quedado atrás Vamos a agacharnos Y despacito Porque recordemos que esto Nos hace daño Y aún por encima Con el lag que tenemos aquí Estoy dando para abajo y no me está haciendo caso Mira, estoy dando hacia abajo para que camine Y ahora llegamos al problema de Meternos así justamente Ey, si allí no Eso es Niclao Ey, no te vengas hacia allí Quiero que te vengas hacia allí Claro, creo que hay algo aquí No sé lo que No, muévete Vamos a morir Uf, por poquito ¿Qué tiene esto? Bueno, tampoco es que tenga una gran cosa aquí el amigo Vamos a tener que usar la curación esta que tenemos Si no, no vamos a aguantar Eso es Arrímate para allí todo lo que puedas Ahí entramos A la zona de atrás Como vemos, pues no podemos acceder Y así por aquí Vemos que se me han quedado cosillas atrás Vamos a llevárnoslo todo Igual al lado que se refería a los barrios Se referían a esto No a los barrios que están ahí fuera, imagino Pena que no dirán partes de la moto Y la única forma que tenemos de volver a completarlo Es invertir en el juego Necesitamos la pistolita esa Que por el momento, pues Nada Y nos vamos aquí Lo he dicho Ahora no podemos pasar por aquí Ya vemos, ahí tenemos todo esto por el medio Este sería ya al final Ahí se ha acabado el búnkercillo Con lo cual nos vamos a ir a lo de siempre A ver si consigo salir de aquí sin morirme Que eso va a ser otro detalle importante Aparte Vale, no se cae aquí Eso es Vale, ya está Ya está Vale, aquí está el venenito ese Paso de meterme por ahí Vamos a donde fuimos antes Vamos a dar otro pasadito por aquí A ver si quedó algo Ahí vemos la caja esta Por aquí tampoco se puede entrar Y ya vemos aquí Ya he cogido todo también Nos vamos para arriba Bueno, ahí tenemos a dos gordetes Igualmente vemos que no hay nada Que se pueda abrir Ya vemos desde lo lejos Eh, si te mueves Igual mejor, amigo Es que va muy mal Aquí esta zona Simplemente vamos a ir Los dos gordetes Nos vamos Aquí ya no hay más que hacer Y aquí volvemos a Como dije A donde estábamos antes Sería el otro caminito Tira para allá Y luego por aquí abajo Todavía tenemos más zona Aquí no se puede pasar Ahí vemos al grandote Igualmente no podemos pasar Tampoco junto del grandote Lo vemos ahí paseándose Ahí está ya la armita Está destruida Luego seguimos avanzando Y ya vemos que aquí realmente Ya no hay nada más Vemos ahí Esto está limpio No tenemos nada para coger Nada para coger Tenemos aquí Otra cajita Y vemos que también está limpia Y se acabó Y se acabó Aquí no hay nada para coger Con lo que ya no nos molestamos En matarlo Vemos la de al lado Exactamente lo mismo No hay nada Y nos vamos ya aquí Nos vamos Vamos a ver si hay suerte Y vemos si las cajitas amarillas Ahora también nos pueden tropear Partes de la moto Esperemos que sí Vale Vale Vámonos entonces Lo que pasa es que Lo malo no tengo comida A ver si hay suerte Y cogemos vallitas rápido Vamos a ir primeramente A la zona verde Evidentemente Vamos a ir de kamikazes Eso ya lo dejamos de lado Dejamos que cierre Tendríamos que volver En otra ocasión Intentar reventarlo Bien Vamos allá No sé nada Necesitamos vallitas Y no las tenemos Necesitamos curarnos Primeramente No nos ha aparecido Ni una sola Que ya es mala suerte Ni una sola Ahora que necesitamos curarnos Pues no aparece Ni la primera Mira ahí tenemos Una que está el zombi ese Vamos a matarlo Necesito las vallas Para allá Vasca Fuera Vale Subimos de nivel De lujazo No me fijé ni en ese detallito Y ahora a ver si encontramos Las cajitas Y como dije A ver si hay suerte Y salen las piezas de la moto En alguna de las cajas Mira aquí tenemos las vallas Vamos a recolectarlas Y luego vamos a matar al zombi Que tenemos aquí enfrente De hecho ya tenemos un par de ellos Venga Fuera Y el otro en camino Más bellitas por aquí El lobito me asustó un poquito Al venirse corriendo A ver que me das tú Por el momento pues nada interesante Luego también tengo que ir a la base A dejar toda esa porquería Esto me lo vas a usar La piel pues me la coges Ya que estamos Y me falta por encontrar aquí Una caja más Vamos a agacharnos No se ve nada No Pallido creo que no va a estar Por si acaso Nos arribamos un poquito más Pero no se ve Solamente se ven aquí A los zombis estos A por encima Mira cámara lenta Vamos a tirar hacia abajo A ver Nada por aquí Ahí está la otra caja Ahí está la otra cajita Tenemos que matar al zombi Este de aquí De la derecha Bueno En este caso un lobo Fuera Unas pocas más de vallas Vamos a tener que también Matar al toro Ahí este zombi Que viene por detrás Ahí está Y a ver que da esto Pues 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 Que podemos dejar atrás Las latas estas Que tenga o no Mejor Las cuerdecillas Chips también No sé Me urgen Cogerlos Y a ver que podemos dejar Mira Este está roto ya No lo necesitamos para nada Cogemos Y nos vamos De aquí Vamos entonces A por El otro lado A ver que sale aquí Bueno Una maderilla Tenemos que por el momento No hemos obtenido así Nada nuevo También solamente Hemos salido dos cajitas En la zona verde No se le han dado Tampoco una gran cosa Aquí ya Con suerte Sale alguna novedad Vamos a ver Ya vemos dos cajitas No sé si el zombi De arriba me verá A ver si con suerte Eh Ahí viene alguien Espérate Aléjate Creo que es uno de los que vomitan Así que vamos a alejarnos Ey Que mal Pongo que lo evadimos bien Ahí está Bueno ¿Qué me das tú? Nada Cuardecillas Te las puedes quedar Ahí vamos Bueno Vemos que hay ninguna novedad Esto lo vamos a usar Directamente Y para abajo Y ahí vemos ya Acaba debajo La tercera cajita Lo que pasa es que hay Demasiado zombi No me gusta mucho El tema Una tarjeta C Lo que voy a hacer también aquí Iba a ser poner aquí La comida esta Aunque solo sea una Aunque solo sea una La dejamos ahí Vamos a usar aquí Un par de vallas Y ahí viene Otro más de los verdes Vamos a aportarnos No No es un de los verdes Es un corredor Y a ver ahora aquí Cómo limpiamos esto Fuera uno El arma esta Es muy lenta Usamos Cogemos la piel Y faltan todavía Estos dos Ahí está Pues fuera Vale Más comida El tabaco Lo dejamos ahí Que por el momento No sirve para nada Vamos a tener un ojo A los muertos Por si nos dan alguna tarjetita Yo creo que va a dar aquí Nada útil Como acabamos de ver Cogemos las vallas de abajo Y nos vamos otra vez Para la zona verde Nos vamos otra vez Pasamos al siguiente Corremos A ver aquí Ya vemos que por el momento Absolutamente Ninguna novedad Podía haber suerte Pero por el momento Nada Tampoco podemos acceder A la cajita de eventos A ver aquí Se sigue sin ver nada No sé dónde se habrán metido Las cajitas No me gustan las que están mirando Para mí Ahí está Una caja Lo que pasa es que este zombie Igual llega a verme A ver Sí Bueno Es uno de estos Que viene a cámara lenta Acaba con ya Y usamos la venda esta Aparte de Dos de comida Venga Y Bueno un martillito Vamos aquí a cogerlo todo Inventario Y pasamos esto por aquí Llevamos poco a poco Juntando más comida Y es lo que tengo que hacer ahora Que después de ir al bunke de ayer Me he quedado sin absolutamente Nada de comida Vale Esto está Seguimos recogiendo Y ahí está la otra caja También estaba pegada Desde donde estaba No se veía Hay que reventar Aquí estos dos Y listos Vale Bien hay una cámara lenta Cogemos todo Esto lo usamos Y nos vamos Sin aparecer nada Sin rastros De las piezas del motor O sea De las piezas de la moto Y piezas del motor tampoco Así que Probablemente si no tenemos piezas del motor No podemos completarlo Siguiente lado Venga Jey Que me voy Estaba viendo una cosa A ver Vale Viene ahí Que vienes Un verde Viene maldito Pasca Ya está Acabo ya con él Fuera Que me das tú Telitas Vale Las cogemos No me había fijado Que tenía también Las cuantas de las cogidas Y vamos a recogerlas Que me urgen también Las estoy dejando atrás Tontamente Y debería de estar recogiéndolas todas A ver Que vienes Otro verde Y ya estás fuera Lo malo es que Mi arma se va a desaparecer En breves Porque hay un cuarto No Cuerdas no me interesan Tenemos un montón de ellas Vamos a ir simplemente A dar aquí un rodeo A ver si vemos de lejos Ya Donde se encuentran las cajas Ahí tenemos una Lo que pasa es que Están mirando también Los zombies hacia aquí De vida estamos bien Es que está muy pegado No sé si desde aquí Me verán Sí, aparte dos Bueno, por suerte Son dos pequeñitos Tienen otros poca vida No tenemos problema Eso está Usamos y cogemos pieles También me ocurre Bastante las pilas Tenemos que ponerlas ahí A secarse Seguimos cogiendo Esto me interesa Que podemos dejar atrás Esto lo podemos dejar atrás Aunque sea uno Son bastante complicados De encontrar Tú que también tienes algo No, una cuerda Faltan dos cajitas Todavía por encontrar aquí Esa simple vista Pues ya vemos Que no se ve nada Solo se ve aquí Zombies Más zombies Vamos a agacharnos Y meternos por detrás Por aquí debería haber Otra cajita Sigue sin verse Estamos casi en el medio No, no, no No me fastidies Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Corre La que acabo de liar ahí La que acabo de liar Nos vamos Que no tengo casi comida Volvemos a entrar otra vez Y listo Así ya nos lo sacamos de encima Volvemos a entrar Y en verdad De venir ahora Hacia nosotros Así también Evitamos que Nos volvamos a ir encima Vamos a una zona Un poquito despejada Esta está bien No debería tardar mucho En llegar A ver Donde estás Verdecillo Que raro Que no venga allá Parece bastante rarito Pero ya vimos Que por esa zona No había ninguna caja Así que si no viene el verde Vamos a seguir dando Un pequeño rodeo A ver si visualizamos Donde se encuentran Por ahí ya vemos Que nada Un gordete Por acá A ver Donde estarán metidas Las cajitas Ahí hay una Y me va a obligar Creo yo Si me va a obligar A matar al gordete Pues nada Ahora hay que matarlo Automático Usamos esto Para curarnos Tenemos bastantes Lo que pasa es que El arma esa Va a durar poco ¿Ya estás ya afuera? Sí, ya cayó Vale Cinco telitas Miren bien Aquí tenemos una Y ahí está la segunda Vale En este caso la tercera La primera ya está abierta Una tarjeta La vamos a guardar Porque bueno Necesitamos para entrar Al búnker una vez más Si se vuelve a cerrar Así que vamos a ver Donde la podemos meter Vale Usame Estos seis de aquí Estas seis gallitas Primero Espérate Primero vamos a recoger esto Inventario Lo podemos bloquear Ya tenemos que Ya vemos que tenemos Un montón de chatarra Y almacenada Esto se viene conmigo Usamos uno de estos También para curarnos Y ya solamente queda Por abrir el de abajo Como vemos Seguimos sin novedad Ninguna En tema de objetos Obtenidos en las cajitas Mira y la otra caja Está ahí abajo No sé si es otra nueva Yo creo que es la de antes Por si acaso Voy a echar un ojo Es claro que antes No las viera Mira que dan Chatarra de esta Concho Que susto Me acaba de dar Automático Eso es Úsame esto Ponme el martillo Equipamos Sígueme curando A ver si me da Para poner las vallas Para acabar con él No quería usar aquí Esto ya va a caer ahora Bien Coger todo Que tienes tú Vale Me gusta Esto lo vamos a usar Usamos Usamos Esto lo vamos a llegar Aquí a equipar El arma está casi destrozada Lo podemos coger igualmente Equipamos Mejor el mío Que tiene más duración Este igual Esto se viene conmigo Conmigo Maderilla Y se acabó Bueno Nos llevamos la mochila Ya que estamos Nos llevamos también la mochila Para ponerse ahí Y no se que viene ahí No se que viene ahí ahora Vamos a esperar un poquito Vale Un corredor de estos Esto ya lo abrí antes Así que nos vamos ya directamente De aquí Ya no me rayo la cabeza Y nos volvemos a la base Nos volvemos a la base Lo que pasa es que me he quedado ya sin energía Ya no da para más la cosa Y toca regresar A partir de ahí Vemos que tenemos esto lleno Así que caminando No voy a gastar aquí A las monedillas Paso Las guardaré en caso de Que vuelva por aquí Otro día Y nada más En principio Nos vemos Chavales